¿Te has preguntado alguna vez por qué cerramos los ojos cuando abrazamos? ¿O cuando pedimos un deseo? ¿Cuando nos besamos? ¿Cuando nos sentimos protegidos? ¿O libres? ¿Será que nos ayuda a imaginar? ¿O que nos encantan las sorpresas? ¿Y al parecer no somos los únicos? Igual es que para apreciar esas cosas que realmente importan, no hace falta tenerlos abiertos. La perfumería de Mercadona. Lo que importa, no se ve. ¿Cuál es la fucking �ätze?